Señor presidente, señorías, efectivamente, y la señora Fernández Delgado lo ha explicado perfectamente, conciliar la vida laboral y familiar sigue constituyendo en la actualidad un reto pendiente de resolver en nuestra sociedad. El reparto de roles establecidos en función del sexo continúa profundamente enraizado en nuestra sociedad y presupone que las tareas relacionadas con el trabajo doméstico y con la atención a los hijos y a las responsabilidades familiares, dependientes, le corresponde a la mujer, mientras que la función productiva, la función de remuneración, le corresponde al hombre. El mantenimiento de estos estereotipos se traduce en una situación de discriminación para la mujer en el empleo, que se refleja en una mayor tasa de desempleo, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular, desigualdades, oportunidades en el acceso al empleo, en la formación, la promoción y el acceso a puestos de responsabilidad, la segregación profesional, una mayor precariedad en el empleo, la expulsión del mercado de trabajo por motivos relacionados con la maternidad y la asunción de responsabilidades familiares. Conciliar la vida familiar y profesional se percibe generalmente como un problema de las mujeres, porque son ellas quienes padecen las graves consecuencias del mismo, cuando en realidad se trata de un conflicto de carácter social cuya solución depende o debería depender de la sociedad en su conjunto. Según ha explicado el coordinador de investigaciones de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones Laborales y de Vida, Eurofund, cerca del 70% de los trabajadores españoles afirma que tiene serios problemas para conciliar la vida laboral y familiar. En base a los resultados de los últimos estudios de la institución acerca de los programas de apoyo a la parentalidad en la Unión Europea, el cuidado a los menores dependientes y el sector de la atención a domicilio. De hecho, España está bastante lejos de otros países europeos. Solamente Letonia, Grecia y Chipre están detrás de España en materia de conciliación de la vida laboral y familiar. La portavoz del Partido Popular, la señora Fernández Delgado, plantea una moción donde lo que solicita al Gobierno regional es la puesta en marcha de una estrategia regional de conciliación de la vida familiar y laboral. Algo que anunciamos desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a apoyar, pero no sin antes hacer algunas matizaciones. Efectivamente, y luego lo ha dicho en su exposición, aunque la exposición de motivos de la iniciativa hace referencia a la dificultad que en algunos casos se pueden plantear en algunas familias para conciliar la vida laboral y familiar, por lo que se ven abocadas a renunciar a la maternidad, en el caso de las mujeres. Eso es cierto y, desgraciadamente, es una realidad que a día de hoy afecta y sigue afectando a muchas mujeres. Y digo a mujeres porque en la gran mayoría de los casos son las mujeres las que tienen que renunciar a trabajar. No obstante, creo que se le olvidaba en la exposición de motivos, aunque usted lo ha explicado en el desarrollo de la intervención, está también el cuidado a personas dependientes, que también dificulta en muchos casos, y sobre todo prácticamente en el 90% de los casos son las mujeres las que tienen que hacerse cargo de las personas dependientes en el entorno familiar y, por tanto, conciliar de esa manera la vida laboral y familiar. Resulta, si usted me permite que se lo diga un poco paradójico, que el Partido Popular traiga aquí esta iniciativa cuando ustedes han sido los primeros que en cuanto han llegado al Gobierno de la Nación han atacado una ley que estaba siendo muy beneficiosa para conciliar la vida laboral y familiar de muchas mujeres de esta región. Y saben ustedes a qué leí me refiero, que es a la ley de dependencia. Y digo esto porque una de las primeras medidas que Mariano Rajoy, cuando ganó las pasadas elecciones y se convirtió en el presidente de este país, una de las primeras medidas que acordó nada más llegar al Gobierno fue eliminar el nivel acordado de dependencia. Esto es, el dinero que el Gobierno central transfería a las comunidades autónomas anualmente para hacer frente fundamentalmente a inversiones e infraestructuras en esta materia. De 2008 a 2011, con el Gobierno socialista, la región de Murcia recibió, a través del nivel acordado, 33,8 millones de euros, una media de 8,4 millones de euros anuales. Con el Partido Popular, desde 2012 desaparece esta partida, lo que supone una pérdida económica de 25 millones de euros en tres años. Además, los requisitos hacen muy difícil que las mujeres, en este caso, puedan acceder a la ayuda económica en el entorno familiar. Y no hay alternativa de servicios. 12.000 personas en lista de espera, con derecho reconocido y sin prestación a día de hoy. Lo cierto es que hay otras comunidades autónomas con estrategias en esta materia, como Castilla y León. Hay comunidades autónomas como Andalucía o Cantabria, con ayudas, subvenciones y prestaciones para conciliar la vida laboral y familiar, así como incentivos a empresas. Por cierto, en esta comunidad autónoma también las hubo, las últimas que, según la web de la CAR, fue en 2008. Una estrategia, señora Fernández Delgado, está bien. De hecho, como ya le he dicho, la vamos a apoyar. Pero para que una estrategia sea eficaz y eficiente y consiga el objetivo para el que es creada, necesita también de recursos económicos. Por eso, imaginamos que, si finalmente el Gobierno Regional elabora esta estrategia, el próximo presupuesto de la comunidad autónoma contará con una partida presupuestaria destinada al desarrollo de dicha estrategia. Señoría, le ruego vaya a concluir. Sí, voy terminando, señor presidente. Porque esa sería la forma de materializar el buen cumplimiento y el buen desarrollo y, por tanto, que se puedan alcanzar los objetivos que pretende dicha estrategia. Para terminar, me gustaría, ya que usted también ha hecho referencia a ello, me gustaría hacer aquí un pequeño reconocimiento a las abuelas y abuelos de esta región que nos ayudan día a día a las mujeres y hombres de esta región a que podamos conciliar la vida laboral y familiar. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor Pujante. Buenos días, señorías.